Voz de la Patria Grande Ya le adelantaba que Vladimir Putin supervisó por videoconferencia un ejercicio de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Esto fue en el marco de las maniobras que llevaron a cabo lanzamientos de misiles balísticos y de crucero. En este contexto, el presidente precisó que el uso de arsenal de este tipo sería una medida de última instancia para garantizar la seguridad del país. Agregó que Moscú no tiene la intención de entrar en una carrera armamentística, pero mantendrá sus capacidades nucleares en el nivel adecuado. Por su parte, el ministro de la Defensa declaró que los militares simularon un ataque nuclear masivo en respuesta a una ofensiva similar del enemigo. Desde la cartera aseveraron que durante las maniobras todos los misiles alcanzaron sus objetivos. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.